¡Suscríbete al canal! El día de hoy, ¿qué les puedo decir? Vamos a analizar la pausa, el descanso, el receso de los Power Rangers. Y sí sé que muchos de ustedes van a estar diciendo ¡Ay, pero es que bueno! No es una noticia tan grande, no es cierto. Pero pues la verdad es que sí creo que ya hay que analizarlo un poquito con cabeza fría. Sobre todo ahora que ya tenemos una idea más clara de lo que va a ser este receso. Así es que, pues sin más preámbulos, vamos con los datos. Y pues los datos son que Power Rangers se va a tomar un receso en el año 2024. No solamente la serie de televisión, sino también la línea de juguetes Lightning Collection para poder reagruparse en lo que esperamos sea pues un buen universo cinematográfico. Que es lo que nos han estado prometiendo. Y en las series originales creadas por Hasbro. Que ya no dependan del Super Sentai. Así es que, con esto dicho, pues quiero aclarar un par de puntos. El primero de ellos es que... Si bien me da mucho miedo de que Power Rangers se vaya del aire y nunca más regrese. Parte de ese miedo es porque esa situación yo ya la viví. Yo ya les he dicho un millón de veces, para mí Power Rangers se acabó el día 26 de diciembre del 2009 cuando se terminó Power Rangers RPM. Entonces para mí no es como que ¡Ay, Señor Jesucristo! ¿Cómo es que nos vamos a quedar sin Power Rangers? Eso es algo que yo ya lo viví. Es un dolor que creo que nunca pudo sanar. Pero pues ya, tocó aguantarnos. Entonces, ahorita que Power Rangers se va un año, pues sí me da conflictos. Quiero empezar diciendo que durante los últimos meses he tenido tiempo de volver a revisitar algunas de mis ideas. Y si ven mis videos anteriores, ustedes han visto que he ido reflexionando un poco. Y eso me ha hecho ver las cosas desde una postura diferente. Yo por ejemplo sí les decía que no, pues que las relaciones con Toison y todo lo demás. Que Power Rangers no podría sobrevivir sin el Super Sentai. Pero pues con el tiempo la idea fue evolucionando un poco. Y ustedes saben que para mí representó muchísimo, sobre todo lo que fue la posibilidad de que tengamos temáticas originales. Yo ya les he dicho para qué demonios vamos a estar reciclando Mighty Morphin Power Rangers cuando podemos hacer cosas nuevas. Le hice incluso dos videos del tema y creo que esta es la primera parte que debemos tomar en cuenta. Los Power Rangers pueden hacer cosas nuevas. Pueden tener con esto una idea de cómo será un universo 100% de Hasbro. Un universo 100% Power Rangers. Puede salir terriblemente bien como puede salir terriblemente mal. Eso no lo sabemos. Pero si es que deciden crear cosas nuevas. Si es que deciden crear temporadas originales como supuestamente Power Rangers Cosmic Heroes. Una temporada original. Creo que es un buen momento para ya empezar a explorar conceptos nuevos. Vuelvo y repito, conceptos nuevos. No me estoy refiriendo a que votemos por la ventana todo lo que es el tokusatsu. Sino que por ejemplo ya pues hagamos series que no sean ninjas, dinosaurios, animales, vehículos, repetir. Ninjas, animales, dinosaurios, vehículos, repetir. Creo que ya podemos salir de esos clichés y explorar cosas nuevas. Entonces yo quiero ser optimista. Pero quiero ser un optimista bien informado y para eso le digo. Ok, si van a reestructurar la serie para hacer algo original. Dense el tiempo, dense su descanso. Veamos cómo surge todo. Veamos si con este nuevo reboot por fin podemos tener el crossover con Transformers o tal vez con G.I. Joe. No lo sabemos. Que eso sería prácticamente el Avengers de Hasbro. Y lo cual sería algo increíble. Pero necesitamos primero que hay una claridad en las ideas de lo que va a ser Power Rangers. Esa parte es muy importante. Necesitamos esa claridad de ideas. Con esto dicho, ustedes se estarán preguntando. Pero Dani bebé. Y entonces por qué. ¿Por qué no deberíamos asustarnos? Bueno, pues porque creo que es un buen momento para que la franquicia se reorganice. Otra cosa y esta parte es muy importante que quiero decirles a ustedes. Y que necesito que me pongan atención, maldita la sea. Es la línea de juguetes. Entonces, oigan. Hasbro ha estado haciendo su mejor esfuerzo. Pero aquí tenemos que quitarnos el sombrero y decir que Hasbro no es Bandai. Así de fácil y sencillo. Señores, Hasbro no es Bandai. Y ahorita que ellos quisieron meterse en un terreno. Que claramente nunca fue de ellos. Porque Bandai al menos si traían los moldes y todo además. Pero ahora la línea de juguetes de verdad necesita arreglarse. Yo creo que las figuras de la Lightning Collection son un gran ejemplo. Pero voy a darles un pequeñísimo detalle de a qué es de lo que me refiero. Esta figura de aquí es una que yo he estado esperando por mucho, mucho tiempo. La figura de Maya de Power Ranger es la galaxia perdida. Como ustedes pueden ver, está perfectamente equilibrada. Tiene las facciones anatómicamente correctas. Tiene bien los colores, incluso los detalles en el casco. Todo está bien, ¿no es cierto? Y ustedes dirán, pero Danny Bebé, ¿cuál es el problema? El problema está aquí. Resulta que es la única figura que no tiene la espada. No, es la única figura que no tiene el sable Quasar. Y en lugar de eso le mandaron con el Quasar Launcher. Que hay otros que no tienen esa arma. Entonces, eso es algo que está mal. O sea, que literalmente voy a tener que comprar las mismas versiones. O sea, el mismo juguete dos y tres veces solo por los accesorios. Entonces, no. Eso no está bien. Y les apuesto que van a sacar una versión de Maya de alguna forma. Que esta sí tenga la espada. Pero solamente por una espada no me voy a comprar una figura nueva de 20 o 30 dólares. Entonces, yo sí espero que con esto Hasbro se organice bien. Y ya tome en cuenta un poco de lo que es la continuidad en sus figuras. Así de simple. Yo creo que sí se puede hacer yo de verdad. Creo que Hasbro sí puede hacer las cosas bien. Pero más que todo yo espero que Hasbro pueda arreglar los problemas que ha tenido en la Lightning Collection. Porque Lightning Collection es una serie de figuras que tiene mucha vida por delante y mucho futuro. Sobre todo por la nostalgia. Y hablando de nostalgia tenemos que topar el tema principal. Los Mighty Morphin Power Rangers. Yo creo que Mighty Morphin Power Rangers Once and Always nos demostró que efectivamente se puede hacer un especial muy bonito de Power Rangers con temáticas que ya sean para adolescentes. Vuelvo y repito, no adultos, adolescentes. Yo creo que el perfil, si la serie es protagonizada por adolescentes con actitud, creo que sí podríamos ya dirigirnos a un público ya de entre los 8 y 15 años. ¿Por qué? Porque los niños, bien o mal, sí admiran a los adolescentes. A los adolescentes los ven como cool y todo lo demás. Y los adolescentes quieren sentirse identificados con algo que sea más para ellos y que no sea tan infantil. Y eso es lo que hizo Power Rangers Once and Always y eso es lo que yo espero que haga una futura serie de Power Rangers que sea original. O sea que diga, bueno pues subámosle un poquito el tono a esto y verán que sí les puede ir bien. Porque son nichos de mercado que no están tan explotados y que aquí en Occidente sí podrían estarlo. Entonces, con esto vamos a las partes malas. Pues primero que no vamos a tener Power Rangers en el 2024. Vuelvo y repito, para mí ese no es ningún problema. Porque para mí los Power Rangers murieron en el 2009 y yo más bien en el 2024. Voy a estar viendo el final de King Roger y la nueva temporada que se estrene. Así como también vamos a estar viendo como locos en el 2024 Kamen Rider Gachardo. Y pues el siguiente Ultraman que venga después de Ultraman Blazer. Así es que para mí no es tanto problema. Entiendo que para muchas otras personas, si sea, no va a haber juguetes nuevos. Pero creo que este descanso sí nos va a servir para las billeteras. Yo, por ejemplo, ahorita con mis figuras de Alien Rangers y con una figura más que se está viniendo en este momento está en la aduana. Voy a dejar la colección ahí porque ya no puedo seguir gastando más dinero. Necesito ya darme un descanso de adquirir figuras. Y ustedes también, ustedes también. Así es que yo estoy utilizando Lightning Collection para comprar figuras de series que en su época no tuve. Por eso es que completé el equipo de Power Rangers CEO, el de la Galaxia Perdida. Solamente quiero el de Turbo y el de Velocidad de la Luz. Y dejo de coleccionar Power Rangers. Y no porque sea malo. Sino porque ya terminé de coleccionar lo que yo quería. Y de ahí ya me iré pues obviamente al Sentai, a Kamen Rider, etcétera, etcétera. A menos, claro, que sí hagan las series originales y que sean buenas. Entonces en ese caso, sí, vuelvo a Power Rangers. Pero pues, para mí Power Rangers va a tener un lugar especial en mi corazón. Y en mi colección. Así es que nunca me voy a olvidar de los héroes. Siempre habrá alguna cosita nueva que comprar. Y ya lo van a ver en los próximos meses. Pero creo que este hiatus, esta pausa, creo que sí puede ser buena para la franquicia. Quiero ser un optimista, un optimista informado. Por eso no estoy diciendo se estrena tal fecha, se estrena tanto. ¿Tenemos estos o no los hechos? Solamente nos falta ver cuáles son los resultados. Y pues bueno, por el momento no me queda más que decirles que yo soy su amigo Daniel Pérez. Y les deseo un amor fenomenal semana a todos. Que el poder los proteja. Y nos vemos aquí en un próximo video para el canal de YouTube de Tokusatsu Ecuador. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!